Es un tema de mucho debate, ¿no? Yo creo que... Y dentro de Cisco mismo, ¿no? Ahí dicen, ¿qué pesa más? ¿Tener una certificación SSI o sacar una maestría? O sea, ¿qué pesa más? ¿Qué eso pesa más? Yo creería que depende del área a la que uno quiere elaborar. En nuestro país, en Ecuador, yo pienso que en Latinoamérica los títulos universitarios son sumamente relevantes. Tienen más peso que una certificación. A nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, o de Europa, bueno, incluso ni siquiera Europa. Europa también tiene su concepto de dar una validez muy fuerte a los títulos universitarios. Pero en Estados Unidos, en el área técnica, en el área de tecnologías de la información, en el área de comunicaciones, sí tiene quizá un poco más de peso la certificación. ¿Pero por qué? Por ese componente práctico que dan. También hay, obviamente, en las certificaciones siempre, a veces hay certificaciones que no necesariamente van a revelar que soy un experto, que conozco algo. Pero sí me podrían validar que puedo trabajar bajo un nivel de estrés adecuado. O sea, que bajo un cierto nivel de presión puedo resolver los problemas. Puedo también manejar mi tiempo. Puedo ser organizado para buscar la solución de un problema. O sea, también, como que las certificaciones también ven esos soft skills, que son también, a veces, que como técnicos, a veces somos muy fuertes con los hard skills, ¿no? De programar, de calcular, de sacar ese tipo de conocimientos. Más que lo otro, y las empresas, las grandes empresas, también ven eso. Desde mi punto de vista, a nivel de país, pienso que debe haber las dos cosas. Si uno quiere, realmente, hoy en día, es necesario especializarse con una maestría. A nivel de Ecuador, especialmente. Y, obviamente, sacar de la mano una certificación le da ese diferencial. Porque ahora hay maestrías por todo lado, maestrías de diferentes áreas. Pero lo que realmente le hace uno diferencial es la certificación. Y no solo de una marca. Es importante que sea de varias marcas. Para que digan, este ingeniero es muy versátil. Conoce de software, conoce de hardware, de diversas marcas. Pienso que es muy relevante eso. O sea, certificarse también en las certificaciones técnicas, pero a nivel de proyectos. También me parece que si uno va por esa área de ser, por ejemplo, ser parte de un grupo, un equipo de trabajo, y liderar ese equipo de trabajo, tener una certificación del PMI, por ejemplo, me parece muy relevante en las áreas de, si uno quiere ser un project manager, quiere desarrollarse en esa área. Y del otro lado, si uno quiere en cambio vincularse a la academia, vincularse hacia la universidad, en cambio es muy relevante los títulos académicos. No solo títulos académicos, sino las investigaciones. Ser un investigador, darse su tiempo para poder investigar, para poder redactar, tener una buena redacción. Son realmente varias habilidades que uno va adquiriendo en el trayecto, pero siempre hay que dar el primer paso. Y no está por demás de una certificación bajo el hombro, creo que suma más que resta.